Nivel 1. En este nivel encontramos una actividad característica de Adrián Marcelo. Fíjense, ahí, de verdad, lo digo porque me cae muy bien este cabrosito, el Octavio, pero me está gustando mucho lo que está haciendo. O sea, de lo que estaba pasando, de lo que estuvo haciendo, me gusta mucho que Mr. Doctor siempre tiende a ir incrementando y mejorando su contenido, lo cual es admirable. Y que lo representa, su consumo de marihuana. Y antes de que se pongan a decir, pero la marihuana, no, 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 ni estamos a favor ni estamos en contra. Yo soy una persona que cree que las drogas deberían ser legalizadas, obviamente educando, obviamente generando los medios de salud para que las personas no terminen en adicciones. Pero bueno, no, Adrián Marcelo es un gran ejemplo de por qué no deberías de consumir marihuana antes de los 24 años, que es cuando tu cerebro todavía sigue en desarrollo. La marihuana ha demostrado daños en las personas menores a 24 años. Sí, así es, no me importa, los estudios dicen eso, jodanse, yo no soy el culpable. Pero la marihuana es una planta maligna, como luego la pintan, ¿no? La realidad es que tiene muchos beneficios que podrían ser usados en medicina, recreativos, o sea, la verdad es que el peor droga que existe se llama alcohol. La más dañina, la que más lastima, la más jodida. Pero, Adrián Marcelo es un gran ejemplo de lo que pasa cuando fumas marihuana antes de los 24 años, ¿no? Te vuelves... Así te vuelves. En el bio de mi Twitter dice... Funcional. Mi jefa se echa su malboro blanco, mi papá su ven, su mentolado, y yo mi porrito. Hablando de cosas de grifos. Me gusta mucho fumar, me relaja, me libera tensión. Ok. Es un adulto, es responsable, tiene derecho a fumar, y tal vez ahí no está el problema. Vamos a ver qué dice el misterio, doctor. Me hace estar en sintonía con otras personas, como estoy en este momento. Eso que dijo estar en sintonía con otras personas, ya es una romantización. O sea, estar en sintonía con otras personas es literalmente estar, estar presente. Ahora, si él necesita la marihuana para funcionar, se conoce como una persona adicta. ¿Por qué adicta? Porque ya te está... Ya la necesitas para vivir. O dependiente, vamos a decir dependiente. Siendo que literalmente estamos viendo su terrible caída desde que empezó hasta el día de hoy, donde ya cada vez está más jodido. Yo te podría decir que ya es una... Porque como tal, ya le está afectando su funcionamiento social. Pero vamos a ver, ¿quién soy yo para juzgar a una persona que no conozco? Muy fumado. Adrián Marcelo consume... Desde los 20 años de edad. Comenzando por diversión, pero terminó volviéndose una... En la cual arrastró a su propia esposa. Yo empecé a los 20 años. ¿Pero por? ¿Por desmadre? O sea, empecé por desmadre, pero las... Bien, eso de la oreja, obviamente son niveles de ansiedad, porque creo, no estoy seguro, que no lo dejan fumar dentro de la casa. Entonces, empezaba de película, la comida me sabía más rica, me reía... Ok. Antes de que empiecen a romantizar la marina. Lo que hace la marina es que te permite poner aún más atención a un solo estímulo. Tu cerebro todo el tiempo está teniendo estímulos por todas partes. La marina lo que hace es... Duerme. Duerme áreas del cerebro y entonces, pues la comida sabe más rico, pero no te puedes enfocar en nada más que no sea la comida. Ves una película y ves cosas diferentes, porque ahora estás con el enfoque aún más atento, pero los demás están dormidos. Suple un poco lo que es el receptor de la serotonina y eso hace que tengas ese proceso. Ahora, nunca lo recomendaría como un tipo de medicamento, porque hoy hay medicamentos magníficos para ese tipo de cosas. Las personas con trastorno de deficiencia de atención, presente, necesitamos medicamentos como anfetaminas que nos ayuden a poner aún más atención sin dormirnos otras áreas de nuestro cerebro. a diferencia de este hombre que parece que quedó dormido para siempre. Mucho con mis amigos, o sea, esos eran nuestros planes, irnos a quintas y... ¡Ay, qué padre! Somos amigas. ¿Qué van a hacer? Vamos a quintas a ponernos bien pendejos. ¡Ay, qué padre! Ser joven y desgastar tu vida de esa manera. O sea, se dan cuenta que la juventud, por lo menos en nuestro país, cada vez está más perdida en cositas como estas y en... ¿Se dan cuenta que es una forma de destruir una población? ¿Por qué hay otros países donde la juventud salen, viajan, platican y ves a México y dices, oye, ¿qué está pasando? O sea, he ido a Starbucks o a otras cafeterías y veo a los jóvenes en vez de platicando en el celular. O sea, están uno frente al otro, o son tres o cuatro, y están, en vez de platicando, en el celular. Y digo, ¿estarán platicando por el celular? ¿Se está perdiendo la capacidad? Está increíble esto. Se está perdiendo la capacidad de convivir. Y entonces, el uso de drogas es muy interesante porque les quita como este miedo a avergonzarse. El alcohol es uno de ellos. Y entonces pueden empezar a ser un poquito más sociales. Pero si requieres una sustancia para ser social, tienes un problema mayor. Créeme, la sustancia no es un problema. El problema está mucho más atrás. Y lo veo desmoronando familias enteras. Pero mira, ¿quién soy yo? Con más de 20 años de experiencia trabajando con personas. ¿Quién soy yo, verdad? La carne asada hasta que se me quedó el vicio. Y ya no. Solito se le quedó. ¡Ay! ¡Ay! Vicio llegó y ya no quise ir. ¡Ay, no, vicio! ¡Aléjate de mí! Y el vicio, ¡no, soy yo la p***a! ¡Soy muy poderosa! ¡No, vicio! ¡Aléjate! Y se metió el por... ¡Boca! Perdón, pero son mamadas. Son simplemente mamadas. La razón por la que... Es una enfermedad es porque está tapando algo mayor. Una emoción mayor. Este güey lo dice como de... ¡Ay! Me atrapó y ya no me pude salir. Y ahí me tienes, mírame. ¡Pobre de mí! ¡Pobre de mí! ¡Ay, ay! No lo hacía por plática, sino... Antes de esto, fumo. Después de esto, fumo. Después de comer, fumo. Y luego empecé a fumar con mi esposa, ya también casado. Y no le generó ningún tipo como de... ¿Estoy perdiendo completamente el control? Ah, no, porque por eso tienes que tener criterio, ¿verdad? Mi esposa le gustó. Entonces nosotros los viernes vamos a cenar. Nos devolvemos al balcón de ahí del depay. Emporro, plática, película. Y lo presume en sus redes sociales. Haciendo incluso reuniones con más consumidores. Un ejemplo de ello, su canavidad. Interesante, porque... A ver, yo no tengo nada en contra de que si eres un adulto, pues consume lo que se te hinchen los huevos, pues tú eres responsable de tus pendejadas, ¿no? Pero no solamente es el consumo de alcohol. Es también consumo de alcohol. Es como si algo dentro de él estuviera tan mal, tan jodido, que requiere anestesiarse lo más que pueda. ¿Se acuerdan que yo les dije ayer? Si no has visto el video de ayer, chécalo. Yo les dije ayer, este tipo tiene... Yo estoy seguro que está roto. Pero completamente roto por dentro. Y posiblemente esa ruptura es desde la infancia. Posiblemente. Nada más, no es diagnóstico nada más, es lo que creo. Y el uso de tantas sustancias estupefacientes, el uso de ese humor estupefaciente, yo creo que es para tapar un gran, gran terrible complejo de inferioridad que de verdad te mueres. O sea, de verdad te mueres. Porque ese nivel de violencia, ese nivel de... del esnable, ese nivel... no sé, sucio, se me hace sucio. Obviamente nace por algo. O sea, nadie nace así de jodido. Los monstruos se hacen, no nacen. Reparte marihuana en la vía pública. Pues es que eso creo que no es ilegal. Pero no solamente reparte marihuana en la calle, sino que condiciona a ayudar a personas vulnerables si ellos también la consumen. Tal como esta señora. O sea, creo que fumar y marcapasos nunca son una buena idea, pero mira, la señora se ve grande. O sea, pues es el humor más básico y más pendejo y digo, no quiero ser grosero, pero es que observa la población con la que se ríen. Entonces, pues bueno, si eso funciona y la señora se ganó dos mil pesos... Imagínense que yo saliera a la calle a ayudar gente, pero a cambio deben de fumar. Adrián Marcelo justifica su atención al canal atribuyendo todos los beneficios a la salud que tiene la madre. Y cuando empiezas a ver las ventajas que tiene el CBD, ya no te hablo ni siquiera del THC. Sí, pero el CBD... Incluso lo paré perfecto, mira. La cara como de por favor quiero convencerte. Incluso se le ve preocupación en la boca, ¿no? Como un de verdad quiero convencerte de que está bien. Sí, el CBD lo puedes consumir sin usar THC, amigo. O sea, no es necesario el THC. Ahora, si lo vas a hacer porque te gustan los efectos, pues eres un hombre adulto, date. Del CBD en el cuerpo, pues, es ridículo que ni siquiera en la Facultad de Medicina conozco a fondo un plan de estudios de ahí, pero que no se les hable del sistema endocannabinoide y de todas las bondades y efectos. El señor ya hasta el plan de estudio de las universidades conoce en donde los médicos por alguna razón no conocen del sistema endocannabinoide. Sí lo conocen, pendejo. De ahí a que no simplemente lo estén abusando como tú es otra cosa, ¿no? Claro, él se pone la bandera de yo quiero que la marihuana sea legal y entonces, claro, los grandes beneficios. Sí, pero también tienes que hablar de los daños que tiene el consumo de la marihuana y que también son varios. Menos que los del alcohol. Obviamente. Yo sería fan de que fuera mejor la marihuana que el alcohol. Tendríamos menos violencia. Pero mira, ahí sí te voy a decir no me voy a meter. Creo que si para este hombre le encanta fumar y le encanta ponerse hasta el culo, mira, tiene todo su derecho, se llama libertad, hay que usarla. De ahí a generar ese otro pedo. Positivos analgésicos que tiene el consumo de CBD que no tiene ningún efecto psicoactivo. Sin embargo, aquí es en donde entra mi intervención como médico en este nivel. El cáliz, conocido también como maripoachis, es una droga psicoactiva depresora del sistema nervioso obtenida de la planta capisativa. Contiene dentro de sus compuestos la molécula de THC o tetrahidrocannabinol, el cual es el compuesto psicoactivo o psicotrópico principal de la planta de cáñamo, presente en sus variedades o cepas, que son más de 2,500. Y son más de 2,500 porque madre mía cuando los seres humanos nos gusta algo, ¿cómo le metemos? ...del cruce entre las especies sativa, índica y ruderales, para así utilizarlas con fines recreativos y medicinales. O sea, hay algunos medicinales, Mr. Doctor, o sea, hay gente que le duele todo y pues ya la medicina pues ya no sé quién lastima su pancita y no, pues la fuman y... Ya aquí tratando de justificar. De hecho, creo que lo que te pregunté justamente era ¿qué pido? ¿sativa o índica cuando se califone tu mismo? Ok, para que más o menos tengamos un entendimiento, índica se indica para dormir. Así la aprendes muy rápido. Índica para abajo, sativa para arriba. Cada cuerpo es diferente, hay gente que la sativa le va para abajo, le indica para arriba, o sea, en general, índica, índica para dormir, sativa para arriba. Y te pide una híbrida y luego me dijiste que pida cuando no se quede THC. Es que la sativa como te pone paranoico, pero te pone muy... No, no, no. La sativa no te pone paranoide. Tú te pones paranoide cuando fumas sativa. Y aquí, si te das cuenta, ya perdió la mirada que te dije. Ve la mirada de los 23 años, ve su mirada ahora. Esta mirada es muy, muy conocida con personas que ya son paranoicos, con personas que ya tienen problemas graves en la salud mental, tienen esta mirada como de que te pelan los ojos. Es muy característica. Muy despierto. Entonces te pone muy alerta, y la indica, por eso dicen in the couch, como en el sillón, pues, que te da pa' abajo, es más mental. Pero, ¿por qué les explico esto? Si bien el cárcel puede en ocasiones tratar el dolor crónico y ciertas condiciones neurológicas, como algunos tipos de epilepsia, está bien demostrado que la mía promueve otras al... y que desarrolla enfermedades psiquiátricas. No. Ya está demostrado que la mía no es ningún puente. El alcohol es el puente. Perdón, hay que ser honestos. El alcohol es el puente. Ahora, si hay estudios que han demostrado que fumar antes de los 24 años sí puede generar psicosis, despertar esquizofrenia y generar problemas graves en la capacidad de memoria del cerebro, así como otras cosas cognitivas. Obviamente, no estamos fomentando el consumo en este canal. Creo que cada quien es dueño de su propio cuerpo y si van a consumir, pues miren, primero vean todos los pinches beneficios y problemas que pueden llegar a tener y ya después háganlo. Solo si son mayores de 24 años solamente háganme caso en eso. Hasta los 24 tu cerebro se está desarrollando. No lo jodas, ¿no? Dale chance que se joda después. Además, también sí genera problemas de ansiedad porque tú mismo estás haciendo que tu cerebro sea un huevón. Por eso, antes de los 24 no lo hagan porque condicionar al cerebro que sea un huevón. Loren dice, todos los compañeros que conozco que consumen tienen problemas de ansiedad y no han querido ir al psicólogo. Pues porque ir al psicólogo requiere trabajo y fumar requiere ser un huevón. A muchos les preocupa que jóvenes puedan optar por la marihuana como una droga que después los catapulte al consumo de otras sustancias. Por ejemplo, en este artículo publicado en mayo del 2024 se observa que en Estados Unidos es más frecuente que las personas consuman diario que alcohol. El consumo de caracol asocia mayor riesgo de desarrollar enfermedades psiquiátricas, tal como lo describe este otro artículo, en donde la esquizofrenia y el trastorno bipolar ya no serían las causas más comunes de psicosis, sino las asociadas al consumo de sustancias principales. Porque recuerden que en Estados Unidos se abrió el consumo completo, lo que pues obviamente iba a traer problemas. Realmente, cannabis. No se fuma tanto sativa en California, ¿sabías? Porque es tan buena que les dan ataques paranoicos a la banda. No, Adrián, no te confundas. No es porque sea muy buena la planta de sativa de cannabis, es porque se ha demostrado la existencia de una interacción entre los sistemas endocannabinoides y el sistema dopaminérgico. Para aquellos que dicen que en medicina no estudian eso, aquí tienes un ejemplo de cómo sí se estudia. El que ambos sistemas estén relacionados funcionalmente entre sí sería la explicación de la aparición de psicosis entre los consumidores de cannabis. Porque sí, amigo, da brotes psicóticos, así como, ah, se vuelven. Sí, amigos, da brotes psicóticos, así como. Sí, pero hay que entender una cosa. No es que la madre da un brote psicótico, no es como que te la fumas y, ah, yo no tenía problemas y ahora los tengo. No, no, no. No funciona así. Tienes tantos problemas internos que cuando fumas, pues, como es un depresor del sistema nervioso, pues, se abren los putos fantasmas y, pues, ahí están, ¿no? Ahí están presentes. Algo que con el tiempo tú estuviste sosteniendo, que estuviste manteniendo como en lo profundo de tu inconsciente, pues, ¿qué pasó? ¡Pum! Explota. Ahora, no es culpa de la planta, que quede muy claro, es culpa de ti, que no te has trabajado, que nada más quieres consumir lo pendejo. Es tu responsabilidad. Así que, cuidado, cuidado si siguen tomando marihuana y esta apenas es, sin algún, la puntita. Lo que se viene de Adrián Marcelo está más fuerte. Las modificaciones producidas la puntita y lo que se viene fueron maravillosas. Pero no solo detona psicosis, sino también que empeora los síntomas de depresión y ansiedad. Sí, eso sí es muy cierto. Si tienes depresión, el consumo de alcohol, cualquier depresión, el sistema nervioso, nunca recomendado. Y personas con ansiedad, tampoco. Porque la ansiedad, al final, es un sistema que te está diciendo algo no está bien. Tienes que atenderte. Fumar no es atenderte. Vuelven a repetirlo conmigo. Fumar no es atenderte. Ah, otra cosa, por favor. La marihuana para dormir nunca es una buena opción. Puesto que no te permite generar REM, que es cuando tu cerebro empieza a ordenar las memorias y al no permitir que tengas ese sueño que es reparador, solo te duermes más no descansas. Por eso tanta gente que fuma más para dormir termina con problemas más graves del sueño y luego para quitárselos es un desmadre. Por favor, nunca usen la marihuana para ese tipo de cosas. Mejor consulten a su médico porque mientras menos puedes dormir, más cansado te sientes, más fumas, menos descansas, es una mamada. O sea, please, no se atiendan con médicos, atiéndanse con médicos que les van a mandar. Sí, señores, la marihuana y el canal producen adicción como la que desarrolló Adrián Marcelo y su esposa. No, perdón que contradiga a mi amigo Octavio, no, no hay una sola substancia que genere adicción. Substancias pueden generar dependencia. La adicción es una enfermedad emocional y esto lo hemos hablado hasta con la Organización Mundial de la Salud. El problema grave de las dudas es que fomentan dentro de las personas el ya para que me atiendo esto me hace sentir bien. El problema es que poco a poco se van jodiendo hasta el punto donde ya ni siquiera se sienten bien. Las saludas son enfermedades emocionales, no son causadas por drogas. Las drogas ayudan a que esos problemas emocionales se vuelvan más jodidos, eso sí. Y si no me creen, escuchen. Antes de esto fumo, después de esto fumo, después de comer fumo y luego empecé a fumar con mi esposa, ya también casado. A mi esposa le gustó, entonces nosotros los viernes vamos a cenar y nos devolvemos al balcón del depa y un porro, plática, película, pero pues tiene sus consecuencias también. Te vuelves disperso, los cambios de humor. Esto nos lleva al siguiente nivel del iceberg.